Que profunda me hiciste la herida, que me late y me viene al recuerdo Los tormentos que pasé contigo, no lo creas todavía ni acuerdo Esa herida ya nada me sangra, pues andró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices, y mi pecho todavía lo siente No me explico por qué te recuerdo, no debía de pasar por mi mente Por ingrata y traidora que fuiste, debo odiarte hasta el fin de la muerte Esa herida ya nada me sangra, pues andró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices, y mi pecho todavía lo siente Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Agustín, bacaba, bacaba, caballo, a ver a su chata, que estaba en el bravo Agustín, bacaba, bacaba, caballo, a ver a su chata, que estaba en el bravo Bonito caballo, que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Fue en una cantina, donde lo mataron, a los siete pasos Ahí lo dejaron Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín, Jaime, por enamorado Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín, Jaime, por enamorado Bonito Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín, Jaime, por enamorado Música Palomita blanca, piquito morado, piquito morado, muñoz Palomita blanca, piquito morado, piquito morado, piquito morado, piquito morado, piquito morado corazón, es verdad que me lastima, será una mala traición, no seas ingrata conmigo todo esto, dele a mi amor, los días que no te miro, me sirvan para quererte, me sirvan para soñarte, prenda de mi corazón es verdad que me lastima, será una mala traición, no seas ingrata conmigo, correspondele a mi amor los días que no te miro, me sirvan para quererte me sirvan para soñarte, prenda de mi corazón, es verdad que me lastima, será una mala traición no seas ingrata conmigo, correspondele a mi amor no seas ingrata conmigo, correspondele a mi amor no seas ingrata conmigo, corresponde a mi amor Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, si tu corazón tiene otro amor, obtiene otro cariño Dí, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, gatito y quiero más Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, gatito y quiero más Dí, si tu corazón tiene otro amor, obtiene otro cariño Dí, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te siento un poco rara Tu cuerpo lo siento frío, hasta siento que no me ama Tu cuerpo lo siento frío, hasta siento que no me ama Me huyes cuando yo intento darte un beso como siempre Quiero saber Quiero saber, quiero saber, quiero saber Quiero saber Y aún me sigues queriendo, con más o con menos fuerza Porque siento que no me ama Porque siento que no me ama Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Y aún dijiste, has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que comenzar Por eso hay que comenzar Y entrar a la realidad Arreglar las diferencias Y es que alguna, una yaza Es que alguna, una yaza Te huyes cuando intento darte un beso como siempre Y crece Y crece la incertidumbre Y me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Y me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me soy desquerido Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Y un día dijiste que has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna, ni dejas Qué triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Paso del norte Tus pobres de mis hermanos De mí se están alejando Tus pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerse a llorar Parapónese a llorar Parapónese a llorar Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente y muy lejos de su patria, mayormente si se acuerda de sus padres y su chiata. ¡Ay qué destino para ponerse a llorar! Paso del Norte ¡Qué lejos te vas quedando! Tus divisiones de mí se están alejando. Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando. ¡Ay cruel destino para ponerse a llorar! Paso del Norte ¡Ay qué lejos te vas quedando! Tus divisiones de mí se están alejando. Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando. ¡Ay cruel destino para ponerse a llorar! 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 Ven a mis brazos, prenda querida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, que sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, porque en tus labios está mi querer Ay, si algún día el destino te hace feliz Cuenta de mi cariño y mi corazón, bastante tiempo me sobra para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, porque en tus labios está mi querer Música Recuerdos que eran de los que mató Legario Es agarrado ventaja y los ha mandado al diablo No lo han herido, no lo han matado Por todos los que ha peleado En donde nació Legario Fue la región de Los Altos Matoquete por Chihuahua, por Jalisco y Guanajuato Por las jugadas y las mujeres Se ha llevado a más de cuatro Subiendo a mesa redonda se debiza el plan entero Ahí se pasaba Legario huyendo de cerro en cerro También los hombres que son valientes Tienen que cuidar el pueblo Legario estaba preso pero ya lo echaron fuera Se ha matado no es por miedo Le sobra mucha madera Los más malfiados que tienen miedo Porque a media raya queda Ya con esta me despido cantando a orilla del bravo Aquí termina el corrido que le hicieron a Legario Por ser valiente y enamorado Le dice el rey del rancho ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve una gran depresión Por eso estaba muy triste Por eso estaba muy triste Por una desilusión Encontré una mujer bella Que llegó a revivir en una nueva infusión Ella es tan bella, tan bella Que cuando a mí se me acerca Quita mi corazón Te quiero y te amo Te quiero y te amo Precioso por eso hoy ven Te agradezco aquí en mi humilde canción Tengo celos del viento Porque acaricia su pelo Y freneta en su corazón Ya tengo celos del viento Porque resbala en su cuerpo Y hasta de mí no me acabo 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 Porque me acabo de expresarse Quisiera ser yo tu almohada para saber Lo que sueñas cuando duermes, corazón Las sábanas que te abrazan es el colchón De tu cama también quisiera ser yo Como sueños atrevidos todos somos Abusivos porque hay derroche de amor Partes de nuestros cuerpos sonyeron y era mentira Fue un sueño de tentación Tengo celos del viento porque acaricia tu pelo Y freneta en tu corazón Tengo celos del agua porque resbala en su cuerpo Y está del mismo pago Tengo celos del agua porque resbala en su cuerpo Cariño, ¿qué es lo que pasa? Te te siento un poco rara Tu cuerpo lo siento frío Hasta siento que no me amas Tu cuerpo lo siento frío Hasta siento que no me amas Me huyes cuando yo intento darte un beso como siempre ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Y aún dijiste de él Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas es Música Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Un día dijiste de él Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas son Quiero saber, ya se me dio Bueno, yo sé que adorante Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaría yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaría yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Otro día por la mañana Otro día por la mañana Otro día por la mañana Estos son los vergelitos Donde tú y yo lo recriamos Ahora que estamos solitos ¿Qué dices? Prieta, nos vamos A cortar los vergelitos De aquellos hermosos ramos Dices que ya no me quieres Por mi color tan trigueño Yo no las busco bonitas No más que no tengan dueño Ay, si no saben querer A querer yo las enseño Una mujer me mandó A una ciudad muy lejana Y que de allá le trajeran Una lechuga romana Un clavelito francés Y una flor americana Cúpido como valiente Quítame esta vida ingrata Y yo de favor te pido Que la daga sea de plata Para morir con valor En los brazos de mi chata Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas No dejes la puerta abierta Porque se meten las vacas Porque se meten las vacas Si justo no les gusta yo Vendré a verte mañana Pa' Que sea de pasadita Pa' Que quien te hablo reclama Pa' Si le dije a mi chula Pa' De ayer por la mañana Mi chula me contestó Pues mis sentimientos mandas Pa' Da todo lo que quieras Tú Da la última palabra Ya no Más cumple lo que dices Y De eso ya mal no sé hablar Yo le cumpliré a mi chula Y aunque me cueste la vida Mis palabras, escritura Y lo que me sobresuelte Va ya consiguiendo el cura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquias Por 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 De la chumparrosa Por De eso la buena suerte Y nunca me abandona Si Mi chula se arrepiente Yo Cumplo por mi persona Yo le cumpliré a mi chula Y aunque me cueste la vida Mis palabras, escrituras Y aunque me sobresuelte va, ya consiguiendo el cura que a mí también hay billetes Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, por una desilusión Encontré una mujer bella que llegó a revivir en una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo, precioso por eso hoy ven, yo adecirte aquí en mi humilde canción Ya tengo celos del viento porque acaricia su pelo y freneta en su corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en su cuerpo y está del mismo cabrón No, ya tengo celos del viento En mi humilde canción, estoy a mi humilde canción La música de José Franca Mi humilde canción, estoy a mi humilde canción Suerte de que ambella en su cuerpo y está del mismo En mi humilde canción, estoy a mi humilde canción Y te quiero ser el mismo Quisiera ser yo tu almohada para saber Lo que sueñas cuando duermes, corazón Las sábanas que te abrazan es el colchón De tu cama también quisiera ser yo Como sueños atrevidos todos somos abusivos Porque hay derroche de amor Partes de nuestros cuerpos se unieron Y era mentira, fue un sueño de tentación Tengo celos del viento porque acaricia tu pelo Y freneta en tu corazón Tengo celos del agua porque redual en su cuerpo Está del mismo cabrón Y está cerrada con tres candados Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera De pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta de cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que yo por dentro esté llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra no es la culpable La puerta negra no es sobrando Dile por allá Dile por allá a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta Y si se amaban también la puerta Dile por allá a tu madre Que tú por dentro estén llorando Que tú por dentro estén llorando Aquí me siento yo a gusto Que me gusta la sierra Tengo mil motivos Y tengo mi familia Por el parto de suelo Yo soy Manuelito Ay, qué buenas amistades, hice en el camino, tú eres el buen amigo Y los hombres asociados, todo mi respeto, con el chaparrito Ay, traigo mis plebes, son bien aguerridos Y para que sepan, traemos un buen equipo Ay, qué buena vida, son como familia, así yo los miro Dice, hija Saludos y pa' todas las razones, pa' todos los ojos Como soy gente de rancho, tengo mis modales, va a saber tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren tumbarme Si te vas a ir aguanto, como su retato, ven por los sitios Te mirarán patrullando, ando trabajando, cosa del oficio Ay, traigo mis plebes, son bien aguerridos Y para que sepan, traemos un buen equipo A qué buena vida, son como familia, así yo los miro Pata verde de limón Préstame tu sombra fina Para sacarme una espina, que traigo en el corazón Es verdad que me lastima Será una mala traición No seas ingrata No seas ingrata conmigo Correspondele a mi amor Los días que no te miro Me sirvan para quererte Me sirvan para soñarte Me sirvan para soñarte Prenda de mi corazón Es verdad que me lastima Será una mala traición No seas ingrata conmigo Correspondele a mi amor Los días que no te miro Me sirvan para quererte Me sirvan para soñarte Me sirvan para soñarte Prenda de mi corazón Es verdad que me lastima Será una mala traición No seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo Correspondele a mi amor Esta noche quiero que duermas conmigo Quiero que duermas conmigo Solo esta noche no va Solo esta noche no va Solo esta noche no va Si no quieres no te obligo Pero piensa en lo bonito Que ha de ser juntos está Quiero que duermas conmigo Quiero que duermas conmigo Sentir los dos piel con piel Que mi pecho sea tu nido Que lo que no has conocido Del amor vas a aprender Porque yo te traigo Porque yo te traigo Unas ganas inmensas A mi no me creas Te toca mi piel Cierra tus ojitos Y vuela conmigo Mi pecho es tu abrido Y te cobijaré Quiero que duermas desnuda Que voy a hacerte el amor Hoy el tiempo no me apura Voy a amarte sin censura Solo acepta por favor Porque yo te traigo Unas ganas inmensas A mi no me creas Te toca mi piel Cierra tus ojitos Y vuela conmigo Mi pecho es tu abrigo Hoy te cobijaré Quiero que duermas desnuda Que voy a hacerte el amor Hoy el tiempo no me apura Voy a amarte sin censura Solo acepta por favor Corazón sólido Porque estás triste Que remedias con tanto llorar Que no recuerdas que me dejaste Cuidando el nido de otro palomar Las palomitas re chiquititas Dejan sonido Se van a volar Ven a mis brazos Niña bonita Ven con este hombre Que te ha de adorar Oye mi primo Dile a aquel amigo Que anda bailando Con aquella joven Si en verdad quieres que seamos amigos Que no le sigas que son mis amores No cabe duda No cabe duda Que el que se aleja De sus amores Merece el olvido Si yo lo digo Es porque a mí me pasa Con una joven Que tanto he querido Panta verde de limón Préstame tu sombra fina Para sacarme una espina Que traigo en el corazón Es verdad que me lastima Será una mala traición No se hace ingrata Conmigo Correspondele a mi amor Los días que no te miro Me sirvan para quererte Me sirvan para soñarte Prenda de mi corazón Es verdad que me lastima Será una mala traición No se hace ingrata Conmigo Correspondele a mi amor Los días que no te miro Me sirvan para quererte Me sirvan para soñarte Prenda de mi corazón Es verdad que me lastima Es verdad que me lastima Será una mala traición No se hace ingrata Conmigo Correspondele a mi amor Tengo la alma enamorada No más de pensar No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo la alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo la alma enamorada No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo la alma enamorada Tengo la alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Porque yo la quiero soñar Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Gatis Si quieres más Dile si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dile si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti